¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 se preocupe, nosotros estamos totalmente capacitados para hacer ese tipo de trabajos Aparte le voy a decir algo, nosotros somos especialistas, somos unos maestros ¿En qué? Pues no sé, siempre dicen, maestro, que le vaya bien Bueno, está bien, no se preocupe Le voy a explicar, es algo muy complicado ¿Usted nos dice? Tienen que permanecer sentados ¿Sentados? Sentados, sí, es todo ¿Pues qué? Vamos a trabajar de chofer o qué No, 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 sentados ahorita ¿Pero cuáles tenemos que hacer? Porque yo puedo poner inyección No, 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 no se preocupe ¿Sentados? Sí, sentadito, sentadito No, porque es que yo sé poner No, 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 de verdad Sentadito es muy bien ¿Y ya podemos empezar? No, 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 ahorita, ahorita, mire Allá de aquel lado Está el uniforme Van a ponerse el uniforme Ah, bueno ¿Y usted nos habla? Sí, yo le hablo Yo le hablo cuando En cuanto lleguen los pacientes Sí, sí, sí Yo le hablo, muchas gracias Señorita, envíeme al primer paciente, por favor Gracias Adelante, adelante, adelante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Es que lo que pasa es que no puedo dejar ¿Le duele el estómago? No, 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 no es eso Sino que ¿Le hizo mal algo? No, no, no Lo que pasa es que yo le digo que no puedo decir Porque no puedo hablar ¿Por qué? ¿Que comió algo? ¿Qué le pasó? No entiendo Es un niño que no se me quita Ah Bueno, a ver, pásale por de este lado Ok, gracias De preferencia no hable, por favor Ok, disculpe, sí, disculpo Pero es un niño Sí, 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 sí Usted a siete, siete, siete Sienta Fui yo Usted ahí, siéntese, sentadito, por favor A ver, por favor, Efren Lucho Efren Lucho Ay, este niño ¡Epen! ¡Abre! Adelante aquí Ya, 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 ya ¿Ven a empezar a trabajar? Ya, siéntese Póngase, no hable, no hable Sí, está bien, está bien Tómale la mano aquí al paciente, por favor Va a quedar muy bien Usted no se preocupe Ya, ya no hable, ya no ¡Listo! ¿Cómo quedó? Oiga La verdad Se me quitó el nick Ya no lo tengo Uy, qué bien, muy bien Muchas gracias Me recomienda Claro que sí ¿Cuánto le debo? Nada más tres mil pesitos Nada más tres Sí, nada más tres Le voy a dar cinco Ay, gracias, gracias Muchas gracias Yo la acompaño Ya se me quitó este problema Gracias Muchas gracias, muchas gracias Ay, a caray ¿Cómo está, Efren? ¿Cómo está? Fuerte el aplauso Mira nada más Mira nada más Oiga ¿Qué me está pasando? No, no, no se preocupe Mira nada más Qué bonito Mira, párase, párase Oiga, mire Oiga Ya veo de qué estoy vestido ¡Mire! Oiga ¿Qué me está pasando? No, no, no se preocupe Mire, esté tranquilo Tranquilito Váyase allá Oiga A su lugar allá A cambiarse Mira nada más ¿Cómo que viene? Un aplauso No, no, no Ahorita lo arreglamos No se preocupe No, pero me arregla Porque luego me voy a quedar aquí Claro, claro No, no Mira más, impresionante Adelante, adelante No se preocupe Voy a pasar a otro paciente Señorita Sí, me puede pasar a otro paciente Gracias Ay, no ¿Qué problema? ¿Qué problema? Eso, eso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, no, sí, está muy rojo A ver, síntese, síntese No tengo problema Porque esto está Mario, no, no Ay, no No se le quitan Y con el susto ¿Qué, qué, qué, qué susto? ¿Quién lo asustó? ¿Dónde, dónde? Tengo hipo Ah, tiene hipo No, no, no se preocupe Yo, yo la voy a curar Adelante, no, no, no Ya, ya, ya Está muy grave Está muy grave Siéntese, síntese ¿Qué le pasa, por favor? Sí, sí, sí Sí, sí, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Etre en ocho! ¡Etre en ocho! A ver si Listo, listo, listo Adelante, adelante ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? A ver, a ver Órale ¡Ah, te creas el cañón! ¡Ay, me asustón, me asustón! ¡Muchas gracias! ¿Cuánto le damos? Me recomienda, ¿eh? ¡Cinco mil pesitos! ¡Gracias, mi! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Sí, yo lo supongo! Me recomienda, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vuelva pronto! ¡Ay, ahora sí! ¡Suyendo por aquí! ¡Ay, doctora! ¡Ay, ay! ¿Por qué, por dónde entró? ¡Es que se me olvidó mi paletita! ¡Ay, ya con la secretaria, mi hijo! ¡Ay, ya vaya! ¡Gracias, niño, gracias! ¡Ay, ya con la secretaria, mi hijo! ¡Es que se me hacía la secretaria! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, es frenucho! ¡Es frenucho! ¡Es frenucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué le haces! ¡Qué le haces! ¡No, no, no le pasó nada! ¡No se preocupe! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya te voy, papi! ¡Me gusta, papi! ¡Ay, papi! ¡No, no, no! ¡No, no le pasó nada! ¡No, tantito, tantito, nada más! ¡Ay, mira, mira! ¡Vaya a descansar! ¡No se preocupe! ¡Ya no hable! ¡Ya! ¡Donde voy! ¡Ay, ya, ya! ¡Vaya a descansar! ¡Vaya a descansar! ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¡Pues no! ¡Tengo que pasar al paciente! ¡El siguiente, por favor! ¡Gracias! ¡Doctora! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Tengo un po, 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 po. ¡Cochino! ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡Ah, a ver! ¡Es que hable bien! ¡Hable bien! Pedirle que me ayuda. ¡No, no, por, 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 tú! ¡Ah! ¡Ya, decir, no puede qué! ¡Canta la canción mía! ¡Ah! ¡Canta la canción del zapito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya a mí me le gusta mucho! ¡Étsom! ¡Entonces yo lo voy a ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Pásale a mi máquina! ¡A mi máquina! ¡Que lo va a solucionar todo! ¿Para dónde? Para ese lado, por favor, sí, gracias, gracias, siéntese, sí, gracias, gracias. Aquí, aquí. ¿Y ahora cómo le hago? ¡Pepe! ¡Efren 8! ¡Pepe! Tranquila, tranquila, no pasa nada, usted va a cantar muy bonito, va a ver, va a ver. ¿Qué pasa? Le voy a decir algo, le voy a decir algo, a favor. No, 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 siéntese, es fácil. Espera, lucho, por favor. Es fácil, es fácil, nada más se sienta. Le toma la mano hacia el paciente, a ver, déme la mano, sapita, por favor, a ver, es paciente, a ver, déme la mano. Y le enciende, ya ve que es muy fácil. ¡Claro! ¿Cómo se siente, tíctame? Oiga, me siento muy bien, muchas gracias, muchas gracias, me siento muy bien, chao, con permiso, por este lado Oiga, mira más y cómo quedaría la doctora, pues ya, a ver, doctora, doctora, ¿qué te pasó? No, uy, a mí no me pasó nada, estoy muy bien, ya ve, ya ve, no pasa nada a ustedes, que no quieren Si no pasa nada, no pasa nada, pero me cuidan ahí en el negocio, ¿ok? Ahorita vengo, ahorita vengo Sí Tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón mamá, tiburón mamá, mamá Tiburón mamá, 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 tiburón mamá